Algo romántico Y no suelo ser así Pero es lo que pasa cuando pienso en ti A veces hago cosas que no imaginaría Por ejemplo, nunca imaginé que te conquistaría Pegué al cielo por alguien con mis gustos y defectos Y a la semana y media estabas ahí sin quererlo Pasaba poco tiempo y saliendo de la escuela Tenía la dicha de mirar a mi alma gemela Es que la neta tengo que reconocer Que eres lo mismo que yo, solo que en versión mujer Tú eres mi hermosa muñeca, yo seré tu juguete solamente Toma mi mano y nunca la sueltes Perdón por aquella vez que lloraste por mi culpa Te lo juro, mi vida no me lo he perdonado nunca Tú caíste como lluvia, en plena sequía Dije hola y contestaste con tu temblorina Y quién imaginaría que aquellos hermosos ojos Me cautivarían como fiera en jaula poco a poco Quiero que lo tuyo y lo mío sea nuestro Tenerte aquí a mi lado hasta el último verso Quiero darte en el alma justo en el corazón Y ni siquiera Dragon Ball comparar a nuestra fusión Quiero que lo tuyo y lo mío sea nuestro Recuerdas todo lo vivido que jamás imaginamos Aquellos sueños en espera que al final encontramos Viajamos por toda la vía láctea de la mano Y como por arte de magia en un beso nos fusionamos Recuerdas la promesa de nunca dejarme solo Espero cumplas tu palabra, si no me vuelvo loco Me gusta estar contigo y mirar junto las estrellas Jurarte que te voy a defender como una fiera Mis miedos desaparecen con tu existencia Siento que ya no puedo y tú me brindas resistencia Me das la potencia de un cohete espacial Miro tantas cosas en tus ojos reflejar Dime tú cuántas cosas no hemos superado Dime si has sentido algo parecido en el pasado Dame la mano y volemos por la galaxia Que penetre por todo mi cuerpo tu hermosa fragancia Quiero que lo tuyo y lo mío sea nuestro Tenerte acá a mi lado hasta el último verso Quiero darte en el alma justo en el corazón Y ni siquiera Dragon Ball comparar a nuestra fusión Quiero que lo tuyo y lo mío sea nuestro Quiero que lo tuyo y lo mío sea nuestro Algo romántico, especial dedicación Señor Señor Gracias por ver el video